Me puse nervioso Viendo que me faltaba Poca resistencia Me quiero referir Por ejemplo, si yo quiero poner Barricada De piedra, que daré por hecho que es Subir piedrecitas Algo que se hacía En la antigüedad Eso es legit ¿No? Hay escaleras Se puede subir Mediante cosas La mesa de construcción Para la... Para los muros Está arriba Verde Verde Cago en Dios Cago en Dios Puta Vale La piedra Da un poco más así Un poco más El jackpot Sí, sí, sí Vale Más madera como voy Como me pida Madera dura Estoy jodido Pero bueno Eso te voy a decir yo Yo como tan bien sin sal ¡Vamos! 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 A ver por favor A ver Básico, mente A ver La gran mayor Casi todo tiene sales Pero no es lo mismo A la sal común Eso también tienes que tenerlo en cuenta ¿Esto qué es exactamente? A ver Es barato Vamos a ver qué es Es literalmente un ladrillo Vale Es literalmente un ladrillo Entiendo Ladrillo MVP total Hostia Con ese masillo puedes hacer un murito No le he visto venir Eso lo usas para que Parezca que no está flotando el objeto Ahí A ver Y una losa grande ¿Qué es una losa grande? Hostia La losa Tiene pinta de ser Pues una losa No engaña La verdad La losa Es una losa Ahí no Uf Coño Hola ¿Qué tal? Franco 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 ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Tío Me gustaría hacer un cofre grande Pero para eso tendría que empezar por uno pequeño Para poder guardar los recursos aquí ¿Qué es lo que voy a hacer? Un cofresito ¿Qué? Me falta Me falta madera de tubura Casi pasa de nuevo Pues 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 ya te digo Por aquí estamos Estamos bien La verdad Aprovechando Nueva gráfica No sé si No sé si Estuviste Cuando Mejore la gráfica Y Ahora Ahora Nos hemos movido A Red Dead Hasta que salga Algo en GTA Interesante ¿Dónde están las flechas? Nos vemos En No sé si Este árbol es talable No Buah, pues yo Que me hicieron Ya, ya lo sé Todavía no No me quiero meter tampoco muchísimo En el bosque Porque hay osos No me quiero meter No me quiero meter Vale No me quiero meter No me quiero meter No me quiero meter Pero yo no sé cómo será Allí para viajar Pero aquí es caro de cojones O sea En España es común Que mucha gente No salga ni siquiera De la ciudad O el pueblo En el que haya nacido No me quiero meter Yo he sido de los pocos En mi grupo de amigos Por ejemplo Que puede decir que Que ha salido de España Aparte de Los que ya de por si No son De España Per se El elefante se la metió a la hormiga De la hormiga de la hormiga Por cierto Paula Tenías Razón Depende del árbol Es lo que te da Gracias por qué ¿Qué ha pasado? Buah ¿Alguien se acuerda Cuanta madera necesitábamos? Pues Mira Este rol Lo hemos empezado Uno Porque me apetecía rolear Y dos El servidor en el que íbamos a rolear Todavía no ha abierto Así que Entramos un poco Por los loles Y nos encontramos En Bloodwater A los Shelby Que por si Que por si Por si No Sabes de historia Con que te diga Que son los de Los de Piggy Blinders Lo tiras ahí Pero Está Por época están haciendo Los originales No los de No los de La serie Sí De hecho A ver Buah Sabes lo que me hace gracia Franco No pues Voy lleno Claro La serie Es En En época superior ¿Vale? Pero los Los Shelby Originales Fueron Desde 1890 Hasta 1910 Yes ¿A qué te refieres? ¿A lo que creo? ¿O no? Pues sin miedo al éxito ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Vale Menos mal que esta caída no te mata, ¿eh? También te voy a decir ¿A qué te refieres? Dos veces muerto Coño, pues... Y ayer nos caímos la médica y yo, ¿sabes? No, 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 no... No, 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 no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Vale. Lo puedo gestionar, sí. Vale. 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 ¡Suscríbete! O sea, quiero decir Sí, eso está claro A ver Vamos a ir 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 Vamos a ir